¡Surprise, motherfucker! En el tercer intento de pasarnos este juegazo Ya que básicamente en el segundo y primer intento estuvimos a nada de pasarlo Todo porque por culpa de dos personajes que nos hicieron perder el juego O sea, el tipo de la detención y creo que la escoba, no sé No sé, la verdad, pero creo que sí fue la escoba porque el video pasado... Ahora es hora de... ¡I can't believe it! ¡You're in gr- ¡Great job! ¡Ha ha! ¡You got it! ¡You did great! ¡Come here and get your prize! ¡A shiny quarter! ¡Just click on it with the left mouse button! ¡Se acabó! Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ya que básicamente como siempre... Como siempre básicamente esto se va poniendo cada vez imposible Y no queremos eso Dale como siempre lo importante Poner a alguien a nuestra vista No se preocupen si aparece un skiller porque... No se preocupen si aparece un skiller porque... No se preocupen si aparece un skiller porque... Vamos a esperar a que venga algo... Ahí ya lo vi ... Pues nada necesaria utilizar la barra de energia porque... Bueno... Pero es mi partida basicamente... Vamos... A por ello... A lo mejor si respondo a estas preguntas ni va a ir mas lento... Me imaginaria yo... Bueno vamos a continuar esta aventura... No hay ningun... no hay ningun otra mundo por ahi... Si... I am coming red your door here I come... I have lost you... I don't like that... I see you... Friend... Will you marry me? No... No... No hay que preocuparse por nada... No tengan panico... Que yo... Estoy... Tranquil... I see you... Friend... Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? You are already dead... What? Oh, bro... Oh... Bro... Creo que fue un buen angulo no lo se... Si no se si fue un buen angulo... Pero bueno esta vez no tengo tantas oportunidades... Como las otras... Dos veces... No... Pero... Pero... No sirve... No sirve esa mania por ahora... Porque ya casi... Estirian a pasarme el juego... Creo que... A punto de un mal angulo no se... Díganme en los comentarios que... Jimmy ya empieza un poco de panico al ver esto... Vamos a... A toda maquina... Ya esta... Porque... Vamos a parar... Nadie... Estamos bien. No drinking drinks in the halls. Estoy miedo asustando gente. Pero no se preocupen que ya vamos a salir... ¡Surprise, motherfucker! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!